...comandante es el micrófono, quizás se puede... Hoy, y por ayer, yo estoy aquí, frente al mar, es grande por ti... ...comandante es más, por favor, que mereces por recibir... ...sambres bien, corazón, que mereces por recibir... ...que cambié por ti, con el carácter que vivió en el pecho de tu fin... ...que si no estás, estoy feliz, sabes bien que significas en mi... ...corazón, ven a mí, yo quiero ser feliz... ...dices, que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores... ...te juro más emboscado... ...te importa... Si, como no, vamos a bailar, señores... ...que si es así, déjalo ir... ...hechis ha regatado por ti... ...que me salto, soy feliz... ...yo no rompas este lujo, mujer... ...que te deducí, bruto a mí... ...si es así, déjalo ir... ...hechis ha regatado por ti... ...que me salto, soy feliz... ...no, no rompas este lujo, mujer... ...que daré por siempre, bruto a mí... ...y ese grito, no rompas este lujo... 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 ...yo que tuve tantos amores... ...te juro más emboscado... ...que importa... ...y vamos a ver si se la saben... ...¿quieren contar cómo dicen? ...¿conciensa? ...¿Más fuerte? ...Más fuerte... ...Más fuerte... ¡Eso! 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 El aplauso para Luis Martínez Déjenme comentarle algo El aplauso para Luis que él es paisano